Tengo una canción Estaba mirando ayer ¿Tenés una canción? Sí Tengo una letra ¿Con letra y todo? Sí Hace, bueno Ayer estaba a la noche pensando Y dice un poco así ¿Te vas a los acordes? Sí El primero es así, mirá Este, así Así Ahí, eso Y dice así Déjate Eso Qué linda Déjate Eso Muy buena Déjate Eso Eso Déjate Eso Y ahora dice él Nena 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 Y ahora hace él Y como que empieza otra vez ¿En el principio? Sí No, si te gusta Déjate Deja 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 Es súper original ¿Te parece que llegamos a la B? Bueno, que dice Nena 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 Y otra vez Nena 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 Dejate el sol 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 Me gusta, eh? ¿Cómo se te ocurrió esta canción? No, ayer estaba la noche en casa Y de repente Hice... Y dije Tengo una letra Uy, pero que envidia, no? Que te ocurren estas canciones Bueno, a ver Me pasa de vez en cuando Cada 6, 7 meses Me viene como un No sé, como un flash ¿Y todas las letras y la música al mismo tiempo no salió? Todo junto, te juro Que bueno, tienes que grabar un disco, Mariano Si, si, estoy pensando Ahora tengo un colega que es productor Y me dijo que me quiere grabar ¿De verdad? Che, vamos a comer Bueno, dale, vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!